que está en discusión y que la Comisión de Salud lo tiene que tratar. Bueno, Julio De Vido, ¿van a tratar ustedes tu postura con respecto a este tema? La misma que ya tuvimos, o sea, cuando se trató la exclusión hace un tiempo atrás, nosotros votamos por su exclusión, hoy va a ser la posición la misma. Yo creo que hay que entender una cosa, ya que sea Julio De Vido, yo tampoco soy juez para decir la culpabilidad o no, todo esto es un gran desarrollo de información que la gente puede sacar a sus propias conclusiones. Yo creo que hay una Argentina nueva, que es la que el presidente propone, que es la Argentina de decir no más impunidad, porque la impunidad, o sea, esto de que robo y nadie me hace nada, profundiza el proceso de la corrupción. Entonces acá tiene que haber, hoy va a haber un juicio político en juez, Freire, hoy comienza, y va a haber un juicio, o sea, va a haber una exclusión, un debate para la exclusión de un diputado. En ambos casos por corrupción en el Estado, en uno en el poder judicial y en el otro en el poder ejecutivo en la gestión anterior. Por eso digo, no importa el color político, no importa el nombre, es para todos los ciudadanos igual. Los argentinos están comprendiendo que hay un gobierno, hay un presidente que tomó la decisión de que a partir de ahora no hay más impunidad, no hay más protección. Y a la justicia jueces actúen, actúen con libertad, promuevan los juicios como corresponde, sancionen como cualquier ciudadano a cualquier persona, sin importar el cargo que ocupe. Yo creo que ese mensaje es el más profundo. Yo anhelo que en la provincia de Misiones podamos visualizar también de la misma manera como en todo el país estas cuestiones que nos van a hacer bien, nos hacen bien. Yo tengo muy claro que los grandes niveles de corrupción son la enfermedad más grande y que produce como consecuencia el síntoma más manifiesto es la pobreza. La pobreza es producto de los niveles de impunidad y corrupción, no es producto de otra cosa, porque en esos niveles de impunidad y corrupción no hay más inversión, no hay más desarrollo de la economía, no se genera más trabajo, la gente se desanima en los procesos de inversión. Entonces que hoy el Estado le esté mostrando a quien quiere trabajar, decirle, mira, de vuelta es protagonista en la Argentina el trabajo como el elemento, el factor de la promoción y del éxito. Ya no más el vivo, no más la corrupción, no más trata de blanca, no más narcotráfico, no más corrupción, no más esa Argentina, la otra Argentina, donde el que trabaja, el que se desloma todos los días laburando, va a volver a ser la persona exitosa y reconocida en la sociedad. Bueno, última pregunta y te vuelvo al tema político. El partido que usted, bueno, crió y conduce, ¿sigue aliado en Cambiemos? ¿Cómo sigue esta historia? Sí, sí, claro. Libertad, Valores y Cambio es uno de los cinco partidos, junto al PRO, FE, Coalición Cívica, Radicalismo y Libertad, Valores y Cambio, que integramos, cambiemos en la provincia de Misiones. Afortunadamente, bien, con una muy buena relación, una muy buena constitución, con una visión muy clara de hoy, a partir de los resultados electorales, integrar listas de diputados y concejales y convencionales, todo lo que ha sucedido. Tenemos una obligación muy grande de reflejar y representar lo que el conjunto de los misioneros que nos acompañaron nos pidieron. ¿Qué es esto? Trabajar en el mismo sentido que el presidente se lo propone a todos los argentinos. Así que creo que ahí está la gran tarea, y en esa tarea y en ese tránsito, que va a ser un ejercicio también de convivencia, de visualización de puntos comunes, de objetivos comunes, y más allá de los nombres de las personas. Yo creo que acá lo que hay que fijar muy claro es cuáles son los objetivos comunes y la voluntad que tenemos de ofrecerle a los misioneros una verdadera alternativa de cambio en la provincia de Misiones.